El caso de los camiones recolectores tiene un desgaste muy importante y nosotros para mantener el capital de trabajo debemos ir reponiendo equipos nuevos. En este caso, bueno, son dos equipos más que se suman a la partida y, bueno, vienen a cubrir camiones que ya han cumplido su vida posible en este rubro, tengan en cuenta la cantidad de horas que anda un camión de estos todos los días, pasa prácticamente de 3 a 4 turnos por día y eso hace la necesidad de comprar equipamiento nuevo, lo podemos hacer a pesar de las circunstancias de comprar este tipo de vehículos que prácticamente en el mercado es muy difícil conseguir precios estables, pero bueno, hemos podido ir adaptando nuestro sistema de licitatorios para seguir agrando equipamiento y poder cubrir San Rafael en su situación de recolección. Todos los años se vienen sumando zonas que no tenían recolección, que se vienen mejorando el sistema, es muy complejo porque hace falta mucho equipamiento, mucho camión y muchas horas de trabajo. Si no lo renovamos, empezamos a tener los problemas de que se nos empieza a llenar el taller de reparaciones de la planta de servicio, se nos empieza a llenar de camiones, en este momento tenemos 5 camiones rotos con dificultades para hacerlos andar, se están mandando 2 a Mendoza, uno ya llegó, otro más que parte ahora para reparaciones integrales y en esto hay que invertir porque tiene que ver con los servicios básicos que presta el municipio, que es la recolección domiciliaria. Vamos a seguir invirtiendo, tenemos licitaciones abiertas, camiones tanques que estamos necesitando para reparto de agua. Bueno, las necesidades de la población se ven en todos lados y estamos tratando de ir actualizándonos en equipamiento, el equipamiento es la clave, tenemos muchas dificultades en el sentido de que estos camiones son muy caros y que realmente lograr mantener el equipamiento del municipio actualizado es una inversión, pero la tenemos que hacer y tiene que ver con la obligación que tiene el municipio de prestar su servicio como corresponde.